Pero bueno, ¿qué pasa gente? Soy Bols75, bienvenidos a mi canal. Seguimos justo donde lo dejamos, previo a abrir la puerta grande esta que hemos llegado a Seattle y nos trae muchos recuerdos a cómo eran los escenarios del 1. Gran parte de la historia se centraba en las ciudades, no sé si eran Seattle y Boston, pero bueno, la verdad, me está encantando el juego, me gusta mucho, ya no solo a nivel visual, sino a nivel de control. Era muy difícil mejorar el primero porque era muy bueno, se controlaba muy bien la verdad, pero es que este es sublime. Y no sé, no sé, de verdad, me ha dejado muy descolocado todo lo que ha pasado en el anterior, no sé qué narices de Xavi, y estoy intentando darle vueltas al primer juego quién podría ser o con quién podría tener relación, pero quizás es algo que no nos han contado de Joel de antes, no lo sabemos. Así que nada, espero que lo vayamos averiguando a lo largo de los próximos vídeos, espero que no tarde mucho en desvelarse. Me pregunto cuándo habrán escrito esto. La base cerebena. Ya es algo. Ahí está el generador. ¡Ah! ¡Mierda! Vale. ¡Eli! ¡Eli! ¡Por aquí! Todo va bien. ¿Qué ha sido eso? He abierto esa puerta. Ahora a ver si abro esta. Bueno, creemos en ti. Gracias. ¡Joder! ¡Adiós! ¡Eli! ¡Eli! ¡Adiós! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No hay corriente. ¿Cómo abriste la otra puerta? Con un generador. Ya. ¿Y servirá para el otro interruptor? Ni idea. Voy a ver. Oof. Vale. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! He encontrado una nota, con unos códigos. Dice que hay un refugio de lobos en un lugar llamado Base Serevina. ¿Serevina? ¿La buscamos? Quizá vemos con nuestro primer lobo. Le hacemos hablar. Y vamos. Vamos. ¡Suscríbete! Vamos a acercarnos y a evaluarlo. Si en Boston te cogían pintando en la pared, te pegaban la paliza de tu vida. O peor. ¡Qué fiesta la cuarentena! ¿Sabes el código? Hay muchos en la nota que encontré. Pero necesitamos energía para activarla. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. En la nota hay gasolina en el aparcamiento de los juzgados y en la cúpula. Muy bien. Aparcamiento de los juzgados y cúpula. ¿Cuál es el plan para encontrar estos sitios? Vamos una vuelta a ver qué vemos. ¿Crees que Tommy vino por aquí? Seguro. ¡Vale! Vale. ¿Dónde estamos? Diría que... por aquí. Ah, genial. Lo iré marcando. ¿Qué coño ha pasado aquí fuera? Tiene pinta de que el ejército bombardeó este sitio. ¿Pero por qué? A veces bombardeaban áreas de la ciudad que estaban... llenas de infectados. O de rebeldes. Tampoco es posible, ¿eh? Bueno... Solía funcionar. ¿Con infectados o con rebeldes? Con ambos. Mierda. Tienes suerte... de no haber crecido en una cuarentena. Empiezo a darme cuenta. No sé qué habría sido de mí. Lo más seguro es que fuera otro soldado de mierda. Qué va. No te veo aceptando órdenes de nadie. Sí. Bien visto. Debo decir que... esperaba que la zona de cuarentena de Seattle estuviera más... más llena. Sí. Quizás se oculten todos en el Serevina. ¿Tú cuántos lobos crees que habrá? Bueno. Al menos ocho. Y ni uno más, con suerte. Nos irá bien. Sigamos alerta. Cojamos lo que podamos. Centro de racionamiento. En Boston hacíamos colas larguísimas. Y estaba asquerosa. Yo enloquecería. Le pasó a algunos. Busquemos una entrada. ¿Puedes pasar? ¿Puedes pasar? Vale. Lo tengo. Agáchate. Agáchate. Creo que ya están todos. Sí, eso parece. ¡Oh, mierda! Pacquiao. Agak. Agú. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Keyscríbete! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Gracias por ver el video. ¡Por aquí! ¡Eh, suelta! ¡Ah! 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 ¡Eh, Eli! Esto es una sinagoga. ¿Por qué lo dices? Ah, uno, hay decoraciones de menorá en la pared. Una cosa judía. Y dos, no me he vuelto una estatua de sal. ¿Estatua de sal? Es una broma tonta. Ah, ¿para variar un poco? Cállate. Este lugar me trae un montón de recuerdos. Mi hermana siempre solía arrastrarme a la sinagoga. Nunca me has parecido muy creyente. Nah, pero vengo de un linaje de supervivientes. ¿El día del brote? Sí. Y a la Inquisición. Y al holocausto. Mi familia siempre sobrevivió. A duras penas. Vale. La gasolina. Vamos allá. No me jodas. Oye, esa boca. ¿Es terreno sagrado? Está vacío. Me cachis. ¿Y ahora? Probaremos en los juzgados. Vámonos ya. ¿Todavía rezas? A veces. ¿En serio? ¿Cuándo? Recé cuando salimos de Jackson. Recé en la tumba de Joaquín. A veces... Rezo un poco para mí misma. ¿Te ayuda? Creo que me calma. Pongo las cosas en perspectiva. Es un modo de gestionar el duelo. Un modo de mostrar respeto. Es lo que sé hacer. Pero... ¿En qué? ¿Sí? Gracias. 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 Vamos allá. Por aquí. Te sigo. ¿Y con esto? ¿Qué es esto? Oh, es la Torah. ¿La qué? Son unas escrituras como la Biblia judía. A mi hermana le habría flipado. La que usaba en Nuevo México estaba medio quemada. Muy bien. Bueno, al menos no destrozaron todo. Creo que con esto puedo llegar al otro balcón. Elie, cuidado. Tranquila. Que aguanta. No pasa nada. Venga, Tina. Vale. ¿Cincuenta y siete setenta y cuatro? ¿Esto es el futuro? No, Boba. Es un calendario hebreo. En Año Nuevo, mi hermana me daba una manzana mojada en miel. Ah, ahora se me ha antojado. Es que suena muy bien. Una fiesta judía es sinónimo de comida y de celebrar que el enemigo no nos ha aniquilado. Un linaje de supervivientes. Exacto. Un beso. Un beso. Sure, nos chao. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Gracias por ver el video. 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 ¡Mola! ¡Mola! Premio. ¡Mola! 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 ¡Mira! ¡Mola! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale. ¿Ya? No oigo nada. ¿A por la gasolina? Sí. ¿Cómo sería formar parte de un jurado? Divertido. Sentarse, mirar pruebas, tratar de saber si alguien miente. Dame cinco minutos y mi cuchillo. Y te digo si alguien miente o no. Vaya, vale. Ayúdame. Voy. Ayúdame. ¿Has estado antes en un juzgado? No. ¿Nunca te metiste en problemas cuando vivías en Boston? Claro que tuve problemas. Pero nunca acabé en un juzgado. El aparcamiento. La gasolina está ahí, ¿no? Eso decía la nota. Bueno, vamos ahí abajo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Supongo que te lo merecías. 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 Cuidado. ¿Maldición? No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Corredor! ¡Ahí delante! ¡Ah! 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 ¡Dios! Creo que ya está. Eso es de la fedra, no se quiere salir en lugar. Vaya. Vale, a por la gasolina. Vaya. ¿Y? Espera. Tenemos gasolina. Vuestra suerte mejora. No nos gafes. Adiós. Nos espera la puerta de puta febra. ¿Y cómo salimos de aquí? Dina, voy. ¡Venga! Vale, suelta. Muy bien hecho. Gracias. Vale, la puerta. Podríamos tardar en dar con Abby y sus amigos. Podríamos buscar suministros antes de continuar. Bien visto. Bueno gente, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Vamos a proseguir con esta aventura. La verdad que está molando mogollón. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Like, suscripción y... ¡Hasta luego!